En lo que digo Nadie se engaña Los libramos del vencido Todos barremos con saña A los ídolos caídos No serás siempre el primero La humana limitación Cambia capricho al puntero De toda competición Olfateamos muchas cosas Entre prisas diariamente Son verdades deliciosas Y verdades pestilentes Nadie da nada de baldes a veloj El candor últimamente está muy bravo Aunque la verdad es calde Sobran cadenas y esclavos Libertad y sus vestigios Más vale ponerse a salvo Muchos cansan como frijos Solamente por ser palco Sí Por el cuerpo cualquier tapa El placer también demacará Todos los árboles Todos los árboles No se detenía Cada cual tú Tú rezuca la sangre Cada cual tú rezuca la sangre Cada cual tú rezuca la sangre ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 como les decía amigos este lugar resistió más de 130 años el arrebato de los españoles este esta construcción se ve clarito y esta parte aparentemente era como el fuerte que tenía estos puestos de vigilancia vigilancia perdón y allá estaba la pieza ahí era todo el cuartel general de iglesia y este es el patio de armas este cardón es testigo el que queda en pie aquí de las guerras calche aquí y espectacular allá está la ventanita y 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 allá arriba del otro lado un poquito más arriba está la ventanita que ahora no se la ve de aquí y 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 amigos aquí vamos subiendo hacia la ventanita pero no creo que llegamos porque es tarde así que vamos hasta lo La piedra de los morteros que está aquí, arriba. La piedra de los morteros. Ya. Están todos los morteros en una sola piedra. Esta es una sola piedra. Los morteros. Aparentemente aquí molían sus granos. Otros dicen que se usaba esto en algún momento. Esta piedra estaba más plana, digamos. Ahora está como caída. Y los chamanes la usaban para... Tiraban como agua, así. Agua, tiraban agua. Y veían el reflejo de las estrellas en el cielo. En el agua. Y veían que se quedó de anoche. Y veían que se quedó de anoche. La piedra de la piedra de la piedra de la piedra. A esta piedra y hasta llenarlos. No, no, si llega este hielo no se puede pasar ahora, un cortito. Gracias por ver el video.